Una fiesta que fuimos a tocar Con la emoción, todo el mundo a bailar Pero la maldita luz se fue Y nos echó todo a perder Cuando todo era animación Que llegó de pronto el apagón Y la gente gritaba ¡Toquen y toquen! ¡Que toquen y toquen! ¡Que toquen y toquen! ¡Ay, que toquen y toquen! ¡Vuelve el sabor de sus amigos! ¡Soy siempre falta! ¡Triguera! A una fiesta que fuimos a tocar Con la emoción, todo el mundo a bailar Cuando volvió la normalidad Y se terminó la oscuridad Todos se extrañaron al mirar Su pareja cambió de lugar Y la gente gritaba ¡Apaguen las luces! ¡Ay, que apaguen las luces! ¡Ay, que apaguen las luces! ¡Ay, que apaguen las luces! ¡Toquen y toquen! ¡Que toquen y toquen! ¡Ay, que toquen y toquen! ¡Que toquen y toquen! ¡Toquen y toquen!